Vocero, Director de Comunicación y Estrategia de la Presidencia de la República. Don Homero, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Después de tantos años levantándome temprano y coincidiendo en el horario con ustedes, es para mí un placer y un privilegio. ¿Qué cosas nuevas están ocurriendo después de su asunción en el cargo en la comunicación de la Presidencia? ¿Cuáles elementos se están implementando, se han implementado? ¿Alguna gente entiende y de entrada le estoy haciendo estas preguntas que el presidente nuestro se expone mucho? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay varias preguntas en una. La primera se contesta con todo el trabajo que hicimos en los tres meses que correspondieron al año 2021. nos trazamos un plan estratégico de transformación por mandato del decreto con el que se me nombraba, de creación del nuevo Departamento de Comunicación, que lleva por nombre Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, que es el resultado de la fusión de la antigua Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica y el antiguo DICON. La DIAPE y el DICON. Es decir, usted tiene dos puestos en uno. Correcto. Se fusiona y se crea una nueva unidad. Yo digo que, contrario a la lógica que indica que un funcionario, cuando es nombrado, lo que quiere es que permanezca su institución y hacerla crecer, en mi caso fue diferente. Yo la transformé, la hice más pequeña, más eficiente y entendí que debía desaparecer la DIAPE como institución individual. Y entonces propuse... El trabajo de la DIAPE, ¿quién lo suple entonces? No, no. Yo convertí la DIAPE en un departamento dentro del DICON. Su trabajo es fundamental. Lo que pasa es que cuando yo llegué, la DIAPE estaba organizada basada en los recursos humanos y yo hice una transformación basada en la tecnología de punta. Y eso llevó a una reducción de un 60% de los recursos. La dimensión... Del personal humano. Del personal humano. Correcto. Y entonces entendí que su función debía sobrevivir, más no como una dirección independiente. Y el presidente Abinader ha trazado una pauta de crear eficiencia y transformar el gobierno, eliminando instituciones que se solapan. Entonces, hay algo fundamental. El que comunica no puede estar independiente al que crea la estrategia. No pueden ser dos cabezas, porque se producen falta de alineamientos naturales, porque dos personas son diferentes, aunque haya algunas ideas comunes. Entonces, se decidió fusionar estas dos funciones y darle la responsabilidad al que encabece la dirección nueva que se creó de estrategia y comunicación. Y yo creo que ha sido un logro positivo. Yo creo que se ha podido ver el resultado de esa fusión con un mayor orden, en tanto en la estrategia del gobierno como en la... Lo que le decía, lo que le preguntaba sobre el presidente. ¿Hay quienes tienen la opinión de que el presidente interviene demasiado, que el presidente hace muchas alocuciones y declaraciones, y que el presidente debería preservarse un poco más? Pienso que es un tema que ustedes han recogido y a lo mejor lo han analizado. Sí, es un tema que hemos analizado profundamente, lo hemos investigado, incluso yo, por la tradición dominicana, yo siempre digo, hago el recuento, que desde la fundación de la República en 1844, hasta el advenimiento del presidente Abinader, el estilo de gobernar en la República Dominicana, de todos los presidentes, era la distancia, el misterio, el silencio, a veces la ceguera y muchas veces el no comunicarse. El presidente Abinader ha cambiado todo eso por dos razones, su propia naturaleza y también los aires de los tiempos. Si usted da una mirada al panorama internacional del comportamiento de los presidentes en esta época, se va a dar cuenta que adoptan un estilo similar al del presidente Abinader, con mayor o menor éxito. Usted ve en México, por ejemplo, un ángulo que se levanta temprano a sus mañaneras de cuatro horas, directamente comunicado con los ciudadanos. Mira a Centroamérica, un presidente sumamente mediático y de redes sociales como Nayib Bukele, también en comunicación constante con sus ciudadanos. Y eso no es por azar. Nosotros hemos vivido una revolución tecnológica que ha causado una disrupción, no solamente en el mundo privado de las empresas, sino también en la actividad política. La creación de las redes sociales han alterado la relación entre los dirigentes políticos y los ciudadanos. Antes, para un presidente o para un funcionario comunicarse con su sociedad, necesitaba un intermediario. Y ese intermediario era los medios de comunicación a través de esos reporteros que cubrían las fuentes. Pero hoy en día casi no es necesario, porque cualquier funcionario desde su sillón puede comunicarse directamente con los ciudadanos a través de un post de Instagram o de Twitter. Entonces, eso obviamente cambia el comportamiento, la cultura comunicacional de los líderes políticos. Y eso es lo que ha pasado con el presidente Abinader. Yo he medido esta situación, he realizado encuestas al respecto, incluso con hipótesis previas, creyendo que el resultado iba a ser que la ciudadanía opinaba de esa manera. El resultado constante ha sido el siguiente. Quieren que hable más. ¿Cómo? Sí, el resultado constante, una y otra vez, cuando se le pregunta por diferentes periodos de tiempo para el presidente comunicarse, lo prefiere en diario. Ese es el resultado. Y otra cosa agrego, le sale bien, lo hace bien. Yo repito y lo creo profundamente que el presidente Abinader es el mejor vocero de su gobierno. Es el mejor vocero de su gobierno. ¿Pero ese es su papel, el suyo? No necesariamente. El presidente le está ayudando a usted a hacer su trabajo, Homero. No, no. Usted se nombró para eso. Yo le estoy ayudando a hacer el trabajo de vocero. Incluso a usted se le ve ausente en los viajes. ¿Usted no va a los viajes? No, Daniel García Archival va. Porque tengo que quedarme aquí cubriendo territorio. Es otro modelo, señores. Es otro modelo. A mí me gusta describirme como complementario al presidente. Y siempre señalo que debe leerse la letra pequeña del decreto. Yo soy vocero de la presidencia en los temas que asigna el presidente. O sea, no es el vocero típico que tiene que estar hablando. Entonces, ¿el vocero es el presidente Abinader? El presidente Abinader es el mejor vocero de su gobierno, de su política, de sus acciones. La evaluación que ustedes hicieron. Y el resultado de su gran valoración lo demuestra. El resultado de la evaluación que veo que está basado en eso, ¿se hizo en todos los niveles? En todos los niveles. En todas las clases sociales. Propuestas científicas nacionales con un bajo margen de error. Y más de una. Más de una a lo largo de estos 18 meses y es constante. La gente quiere escucharle hablar. Y evidentemente ustedes, que son analistas sagaces y diarios, han podido evaluar el resultado de ese presidente mediático. Porque eso es lo necesario en la época. No se puede estar encumbrado. No se puede tener la cabeza en las nubes. No se puede estar en silencio. Ante tantas preguntas que diariamente surgen en la cabeza de los dominicanos. Y hay que recordar que un presidente es el primer mandatario de la nación. Y yo siempre le explico a los ciudadanos el significado de ser el primer mandatario. Porque la gente piensa que el primer mandatario es el jefe. Y no. El mandatario es el servidor de un mandante. Y de acuerdo al arreglo constitucional dominicano, el mandante es el pueblo soberano. Y el presidente se debe a su pueblo. Y por eso tiene que responder tantas veces sea necesario ante los reclamos de los ciudadanos. A propósito de eso, hay un barco que no se sabe de quién. Se sabe que es de un ruso. Se sabe que es grande. Pero no sabemos qué vamos a hacer con ese barco. ¿Qué es lo que pasa con ese barco? Yo no creo que... ¿Y para dónde va el barco? Yo no creo que no sepamos. Ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuestionado sobre este mismo tema, indicó la realidad de la situación con el yate Flying Fox, al que usted se refiere. Y es que está en un proceso de investigación. Es público que hubo una acción conjunta de colaboración de organismos norteamericanos e instituciones nacionales para someter a investigación a ese yate. Bueno, las instituciones nacionales correspondientes involucrados en ese proceso han sometido los resultados de la requisa al Ministerio Público. Se encuentra entonces en fase de investigación en el Ministerio Público. ¿Cómo ha sido tradición de este gobierno? Entonces, hasta donde yo puedo opinar, le digo que debemos esperar el resultado de esa investigación en la esfera del Ministerio Público. Y las opciones son simples. Si se encuentra algo que riñe con las normativas legales en la República Dominicana, se procederá de acuerdo a la ley. Si no hay nada anormal, se procederá a liberar ese yate. No hay nada de drogas. Pero quiere decir que el yate está detenido. Lógico. Está detenido aquí. Lógico, porque se está haciendo un investigador. No hay nada de drogas y cosas de esas ahí, por lo que intuyo. No tenemos esa información todavía. Tenemos que esperar el resultado que emane oportunamente. Lo que no entiendo mero de eso es por qué Ministerio Público Dominicano, si lo que se ha estado señalando, es que ese yate estaría vinculado a un oligarca ruso. Entonces, estamos hablando de sanciones internacionales. República Dominicana, hasta donde sea, no se ha sumado a las sanciones que se han impuesto desde Occidente a empresarios rusos. Es correcto su apreciación. Recuerde que la requisa es un esfuerzo colaborativo entre las instituciones norteamericanas y dominicanas. Pero cada institución tiene un objetivo diferente. Las instituciones dominicanas actúan en la esfera que las normas permiten y la investigación que hacen las dominicanas obedece a un objetivo totalmente diferente que a la institución norteamericana que hizo presencia en la República Dominicana. Entonces, nosotros nos remitimos a los posibles hallazgos que la institución dominicana, aduanas, pueda encontrar en la incursión en el yate. Romero, pero piensa que no hay ahí... Si no fuera el caso, entonces, el interamericano todavía no tendría nada que ver. Si no hay un hallazgo que riña contra las normativas nacionales, el resultado será liberar el yate. Pero pudiéramos vernos expuestos... Pero hoy no lo sabemos. Pero pudiéramos, le pregunto si está consciente de que pudiéramos vernos expuestos a una situación porque no hay una orden judicial para detener esa embarcación. Bueno, está dentro del marco todavía de la acción posible. Ya fue en el marco del tiempo horario necesario por la investigación, fue remitido los hallazgos al Ministerio Público. Por eso digo, ya sale de la esfera nuestra, vamos a esperar el resultado. Romero, volviendo al tema comunicación, ¿cuál es la relación, el nivel de coordinación hoy día de la dirección que usted ocupa con los encargados de comunicación de las demás dependencias del Estado? ¿Qué tanto o qué tan afinados están? Correcto. Una de las transformaciones estructurales, porque el cambio de DICOM por DICOM no es solamente el cambio de agregarle una letra E. Ha habido un cambio estructural interno completo. Es una institución diferente. Y dentro de ese cambio estructural creamos un nuevo departamento que se llama Sistema de Comunicación Gubernamental. Ese nombre es heredado porque siempre ha aparecido en los decretos, pero nunca existió en la realidad. Y evidentemente yo siempre he creído que una gran comunicación externa solamente se puede lograr con una excelente comunicación interna. Para usted reparar la comunicación con los ciudadanos, primero usted tiene que construir un sistema de comunicación interna, o sea, entre las instituciones, entre los funcionarios, excelente para poder proyectar hacia afuera un mensaje coherente. Entonces, ese departamento, que se llama Sistema de Comunicación Gubernamental, coordina las acciones de todas las direcciones de comunicación de los ministerios y direcciones del gobierno en pleno. Se reúne periódicamente, se trazan estrategias comunes, tanto en una asamblea amplia de la participación de todos, como en grupos especializados para atender temas específicos, y el resultado ha sido una mayor coherencia, sentido de unidad y de participación, porque no hay múltiples departamentos de comunicación, el gobierno es uno. Lo que hay es una comunicación gubernamental descentralizada en diferentes... Homero, Freddy le va a preguntar algo, pero yo no quiero que él le pregunte a usted antes de que usted se tome una taza de café de Santo Domingo. Ahí lo tiene. Vamos a ver. Don Freddy. Homero, hiciera una evaluación suya de lo que va del periodo constitucional de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es la obra fundamental, el gran aporte que le ha hecho Luis durante esta primera parte de su gobierno? Esa es una pregunta difícil en el sentido de que hay tantos aportes extraordinarios que elegir el más extraordinario se hace un poco difícil, pero haré un ejercicio particular basado en la apreciación de Homero Figueroa que puede diferir de otros observadores. Para mí, el aporte más importante y que debe quedar para el futuro político de la República Dominicana es la decisión del presidente de la República, una decisión original, un gesto único en la tradición política de desprenderse de poder y control y nombrar un ministerio público independiente. Es trascendente en muchísimos sentidos. Este país, a lo largo de toda su historia, ha sido golpeado por una cultura de impunidad y de corrupción que ha lastrado el desarrollo y el progreso de la nación por mucho tiempo. Y el pueblo se empoderó en los últimos años, los ciudadanos, de todos los niveles sociales. Por ejemplo, yo nunca fui dado a manifestarme públicamente en cualquier movilización, nunca fui dado a eso. Y sin embargo, lo hice bajo la bandera de la lucha en contra de la impunidad y la corrupción. La clase media dominicana dijo basta ya, quería la activación de un sistema de consecuencias y el presidente prometió eso en campaña y también en un gesto inusual, lo cumplió inmediatamente. Para mí es trascendente, es un paso evolutivo que no podemos permitir que retroceda en el futuro. Y por eso se justifica una reforma constitucional que haga inamovible ya esa cultura, esa ventaja, ese derecho adquirido por los ciudadanos de que haya un ministerio público que no responda a la voluntad del mandatario de turno, sino que responda solamente al ordenamiento jurídico. Eso en términos institucionales. Pero tengo que decirle que es un gran logro el haber sacado al país de lo que yo llamé la triple crisis de la pandemia. Una triple crisis porque empieza como una crisis de salud que luego se convirtió en una crisis económica y que amenazó con convertirse en una crisis política y social. No es poca cosa en estos 18 meses haber logrado salvar la integridad física de todos los ciudadanos a través de un excelente programa de vacunación que garantizó que el pueblo dominicano pudiera volver a sus actividades normales cotidianas. No es poca cosa luego de haber salvado la integridad física de los ciudadanos, haber recuperado la dinámica económica a los niveles que se recuperó. A veces yo hago la comparación con una metáfora béisbolera. Los grandes jugadores de béisbol hacen lucir jugadas imposibles como rutinarias. Recuerdo un jugador, Toni Cabeza Fernández, un señor stop de los Tigres del Licey, el fantasma azul le decían. Porque usted bateaba la pelota en el hueco allá de la tercera base y aparecía ese hombre extraordinario con ese guante hacía esa jugada como si fuera un bailarín de ballet y sacaba el auto. Y usted se quedaba como si fuera algo rutinario. No, es el desempeño de un genio. Entonces, lo que ha pasado aquí con la salud, con la economía, es un desempeño excepcional dirigido por un presidente que trabaja incansablemente, acompañado de un equipo con experiencia técnica que ha probado en los hechos su capacidad para gobernar este país. Homero, el caso de la constitución que tocaste en su momento, ayer la Procuradora General de la República de alguna forma se sumó a muchas voces que han señalado que hay posibilidades de conseguir independencia del Ministerio Público, incluso hacer transformaciones importantes sin necesidad de modificar la constitución. Que hay aspectos que no están condicionados y que se pueden manejar. ¿No sería un camino también en caso de que no haya condiciones para ese pacto político establecer mecanismos vía la ley que fortalezca la independencia del Ministerio Público? Lo primero, sin ser un experto en esta materia, en derecho constitucional, aunque soy de los que cree que el debate constitucional no pertenece solamente a los técnicos, el debate constitucional pertenece a todos los ciudadanos porque es la norma suprema que regula la relación de todos los ciudadanos. Entonces, todos tenemos que participar en este debate independientemente de que tengamos la formación técnica o no, estamos obligados a conocer todos los detalles. Le puedo dar la razón de que hay aspectos que no lo necesitan, pero en las reformas depositadas por el gobierno en el Consejo Económico y Social se demuestra que más de una amerita la reforma constitucional y no hay por qué temer a esta reforma constitucional después de una larga tradición en la República Dominicana de reformas constitucionales. Por ejemplo, las figuras de la oposición principales que hoy se oponen a esta reforma constitucional en su momento reformaron la constitución. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquellos reformaron con una visión de corto plazo particular y hasta egoísta para beneficiarse coyunturalmente de esa reforma. La diferencia ahora que es una reforma constitucional con visión de largo plazo que elimina la posibilidad de un beneficio coyuntural o particular del mandatario de turno. Es una reforma para el país para solidificar la institucionalidad democrática y conseguir que los avances como el citado anteriormente que yo considero la decisión cumbre en estos 18 meses de un ministerio público independiente se mantenga independientemente del presidente que ocupe la posición en el futuro. No es posible rediseñar la manera de nombrar a un jefe del ministerio público sin tocar la constitución, porque actualmente lo nombra el presidente de la República. Pero en la reforma propuesta lo nombra el presidente de la República también. No, no, no. Y por seis años. No, está en discusión. Ese documento fue puesto en la mesa institucional, en el Consejo Económico y Social para discutir con todos los actores sociales el mejor modelo. Usted puede preferir que lo nombre el Senado, alguien puede preferir que lo nombre el presidente, otro pudiese preferir que lo nombrase un Consejo Nacional de la Magistratura. Eso está abierto a discusión. Y yo creo y lamento mucho la actitud de los partidos de oposición que se retiraron en un ejercicio que yo califico sin duda y sin temor de irresponsable de la política. ¿Cómo se va a dar, Homero, la consulta popular de que hablan? Bueno, el presidente nos dijo el día pasado en un almuerzo a un periodista que él lo mandaría a consulta popular si fuera necesario porque él quiere dejar el legado de la independencia del Ministerio Público. Y usted planteó posteriormente a eso lo mismo. ¿Cuál sería el esquema? No, no, tengo que corregirle que yo nunca plantee ese concepto. Usted sabe que cuando uno hace comparecencias en estos programas, la edición puede hacer cambiar el sentido de lo expresado cuando se acortan las frases y se saca del contexto amplio. Yo hablé de una convocatoria a los ciudadanos, como he venido diciendo, porque todos debemos debatirlo. Pero seguidamente expliqué que en nuestra Constitución, la institución facultada para que los ciudadanos puedan conversar sobre cualquier proceso de reforma es el Consejo Económico y Social. ¿Por qué? Porque es la institución que convoca con mayor amplitud a todos los actores sociales, políticos, económicos y religiosos. Y eso ha hecho el gobierno. Y a eso se refería el presidente de la República. Ya ese debate está en el seno de la sociedad. Los ciudadanos deben ser proactivos y participar. Los que no se sientan representados por los que están sentados allí directamente pueden participar a través de los medios electrónicos, los medios de Internet puestos a la disposición para las sugerencias ciudadanas. Pero esto no puede evitarse, esta reforma. Y yo creo que es un ejercicio irresponsable darle la espalda a una reforma que no pertenece a los partidos políticos, sino que pertenece a los ciudadanos dominicanos. Gracias por su tiempo. Homero Figueroa, director de comunicación y estrategia gubernamental, vocero del presidente de la República. A ustedes, gracias por acompañarnos.